¡W! ¡Qué brutal, enfermo! ¡Qué brutal! ¿Cómo le cae con esos machetazos en el cuello? Y Bianca Boller sigue viva. Claro, hay que ser súper mujer para aguantar eso. Le va a caer con súper sentón. No, machetazo, súper machetazo, no. ¡Machetazo, uno, dos, y! ¡Qué súper machetazo! ¿Y cómo se sale? O sea, lo más loco es que Bianca Boller se sale de ese machetazo a la cuenta de tres. O sea, ¿cómo explicamos eso? O sea, pobre cuello, ¿cómo debe estar ese cuello? Los hombros, la cabeza misma, después de que se cayó encima las piernas de Naya Jack. Se va a lanzar, se va a lanzar, aniquiladora. ¡Uf! ¡Ah! Por ahí que la pierna le pudo haber jugado una mala pasada o pudo haber caído mal. ¡Superplex! ¡Superplex de afuera hacia adentro! ¡Nah! ¿De afuera hacia adentro? ¡Nah! No, pero Bianca Boller sigue. Es la John Cena de las mujeres. ¡Tiene una fuerza! ¡Levantamiento militar! ¡Levantamiento militar! ¡Qué locura! ¡Ah, bueno! ¡Pero cubre la cubre la cubre la cubre ya! ¿Qué va a hacer? ¡Ah, la va a rematar! ¡Se va a lanzar, se va a lanzar! ¡Munzal! ¡Uno! ¡Dos! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Me tocó conectar el cargador porque se me moría la batería y dije no, ya es la última, ya es la última y vamos con todo. A cerrar con broche de oro estas reacciones de Roque. ¡Vamos, Naya, vamos, Naya! ¡Oh! 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 Y esos cabezazos duelen, cabezazos zambuanos. ¡Esta mujer se quiere adueñar de Wargames! ¡Shh! ¡Shh! Se acabó todo, y ahora sigue. ¡Au! Dijo que se chocara contra el post de arriba. ¿Y ahora? ¡Uuuh! ¡Se la llevó con todo! ¡Se salió el esquinero! ¡Uno! ¡Dos! ¡No, no, no, no! ¡Uuuh! ¡Se salió el esquinero de la parte donde se suelen parar, ¿no? En el esquinero. Sí, eso sí. ¡Vamos, Naya, vamos! ¡Caudi! ¡Caudi para Naya Jax! ¡No, Caudi! ¡No, en serio! ¡Ah! Y ahora sí. ¡Vamos, Naya! ¡Vamos, Naya! ¡La plaza! ¡Está llena el esquinero! ¡Ya se locó, ya! ¡Ya buscó en la mesa, ya! ¡Ya se locó, ya! ¡Qué! ¡Sambullido en Zamona en la mesa! ¿Qué fue eso? ¡Dios mío! ¡Sobre la mesa de comentarios! ¡Derribada de bomberos! ¡Bueno, muy sonrido de Zamona! ¡Ala! ¡Venga, Caudiard terminó feo! ¡Pero cuéntame, que el árbitro cuente! ¡One, two, three! ¡Nada, ya se cansó, dijo! ¡Ah! ¡No, que YouTube! ¡Ya lo mando después! ¡Ah! ¡La metió de lleno! ¿Será que aparecen aquí el team... ...el team Liz Morgan y el team... ...Ria Ripley? ¡Ah, lo festeja ya! ¡Mira, ya! ¡Ya gané, ya! ¿Quién? ¡Bailey! ¡Bailey! ¡Ay, qué bonito! ¿En serio? Mira, las malas... ...las buenitas haciendo trampa, ¿eh? ¡Ojo con eso, ah! ¡Las buenitas haciendo trampa! ¡Se lanzó con todo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡A Naya Jax! ¡A Naya Jax! ¡A la campeona! ¡Dios! ¡Ya basta, ya basta, basta, basta! ¿Qué ha hecho Naya Jax? Yo quisiera saber, ¿qué ha hecho Naya Jax? Para que... ...para que la castiguen de esta forma. O sea, a Bianca Belair le hace el... O sea, sí, sí, no es cierto, la protegen con... ...con la intervención de Bailey. Pero no, 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 ya, ya basta. En Raw, en SmackDown. En todo lado la dejan mala a Naya Jax. Ya, a lo mejor quítale el título de... ...si vas a matar así al personaje. O sea, le quitas toda la credibilidad. Y ahora, ¿qué onda? O sea, que las buenas tengan el... ...la ventaja. No, no tiene sentido. Estos combates son para que los... ...para que los malos queden bien. Los buenos tienen que sufrir... ...tienen que pasarla mal. Y es eso. ¿Qué sentido tiene que los buenos tengan la ventaja? ¿Para meter a Bailey? ¿Para que Bailey se meta y sea una de las integrantes? No. Hay otras formas de hacerlo. Y creo que esa no era la adecuada, no era la correcta. En serio. Triple incoherencia. Triple idiota, de verdad. De verdad, de verdad. Aminaya Jax. Aminaya Jax. No, no es abusivo. Tengo mucho por decir, pero ya. Eso lo vemos mañana en los resúmenes, análisis... ...de este... ¡Ah, qué horrible! En serio, que sin sabor de boca terminar de esta manera el Roa. En serio. ¡Qué horrible! Hablamos en el próximo video. Chau. Chau.